Música Porque aquí garantizamos la proteína a las familias más vulnerables de nuestro país. Huevos, pollo, carne, cerdo, pescado. Ahí vimos, esta semana el presidente lanzó el plan pescado donde garantizamos 4 millones de combos de proteína del mar para las familias venezolanas. Así que hemos visto también producción nacional, producción local, de hortalizas regional. Y al mismo tiempo tenemos productos que hemos traído para los mercados de cooperación internacional del país. Música Viene con la revisión de esta jornada desarrollada el día de hoy por instrucciones del presidente Nicolás Maduro para proteger la soberanía alimentaria y la economía del pueblo. Iniciamos esta emisión estelar de la noticia correspondiente al día sábado. En nombre de todo el equipo de Venezolana de Televisión, bienvenidos y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les invitamos ahora a revisar otros titulares. Música Gobierno bolivariano activado para atender a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo financiero. Música Fundalatin denunció violación de derechos humanos a pacientes venezolanos por medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Donald Trump. En internacionales, hondureños protestan frente a la embajada de Estados Unidos en el segundo día de manifestaciones contra el presidente Juan Orlando Hernández. Música Es momento de revisar las noticias en detalle. 108 ferias del campo soberano se realizarán en el país este primero y el 2 de junio para distribuir más de 700 toneladas de alimentos y atender a las familias con la venta de proteína animal, hortalizas y productos de la cesta básica. 6.000 familias del municipio Baruta y Miranda adquirieron los productos a precio real con este despliegue organizado por el Poder Popular y los CLAP. Aquí garantizamos la proteína a las familias más vulnerables de nuestro país. Huevos, pollo, carne, cerdo, pescado. Ahí vimos, esta semana el presidente lanzó el plan pescado donde garantizamos 4 millones de combos de proteína del mar para las familias venezolanas. Así que hemos visto también producción nacional, producción local, de hortalizas regional y al mismo tiempo tenemos productos que hemos traído para los mercados de cooperación internacional de países aliados. Esta segunda fase de la feria que inició el pasado 11 de mayo ha distribuido más de 6.000 toneladas de proteína animal. Nuestra meta para esta segunda fase que debe concluir el próximo 30 de junio es lograr 20.000 toneladas de proteína distribuidas a través de este plan ordenado por nuestro comandante en jefe, la feria del campo soberano para toda la familia venezolana rompiendo este bloqueo criminal. Definitivamente le digo, no van a poder con nosotros. Aquí hay un pueblo que está organizado de la mano con su gobierno en unión cívico-militar. En otro orden, la vicepresidenta Delsi Rodríguez se refirió al acompañamiento por parte de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela al programa de atención a las víctimas de la guerra económica. Estamos también desplegados en el plan integral de atención a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo criminal. Estamos allí en las bases de misiones, con la misión negra hipólita, con las casas de alimentación, atendiendo a los más vulnerables que son, bueno, el objetivo inmediato que tiene el bloqueo y la guerra económica. Así que este es el pueblo de Venezuela organizado, desplegado, dándose sus propias soluciones sin ningún tipo de interferencia externa. Hasta la fecha, 1.449 ferias del campo soberano se han desarrollado en todo el territorio nacional como parte de las políticas alimentarias del presidente Nicolás Maduro para contrarrestar los embates del bloqueo financiero que existe contra Venezuela. Desde la redoma de Hoyo de la Puerta, en el municipio Baruta del estado Miranda, Jordana Chacón, la noticia. Y 21 toneladas de alimentos entre víveres y proteína animal adquirieron las familias de la parroquia San Juan, en Caracas. La jornada fue realizada durante la feria del campo soberano, que tiene como misión llevar estos productos de forma directa a las comunidades. Integración perfecta, poder popular, institución, milicia bolivariana, supervisando y distribuyendo todos los rubros de la cesta básica que con mucho esfuerzo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano nos trae a la mesa del venezolano. Afirmaron que los precios son accesibles, por lo que destacan el esfuerzo del gobierno nacional. Estoy aquí comprando en verdad estos productos, lo que es carne y pollo, por 7.600. Lo demás producto que es arroz, harina, azúcar, todos esos productos, pues todo por 35.000 bolivariana. De verdad está muy, muy, muy barato, muy económico. Bueno, esto gracias a la revolución en verdad. Y le agradezco mucho esto al presidente Maduro, que estos operativos en verdad se repitan, porque son operativos muy buenos para las comunidades. Que ahorita conseguir como que el pollo y la carne cuesta un poco, porque está un poco costoso en la calle. Y pues un cartón de huevo a ese precio, pues es bastante sencillo, es mejor comprarlo acá. En este operativo fueron atendidos cinco comités locales de abastecimiento y producción. Estas ferias que se estarán realizando durante el fin de semana a lo largo y ancho del territorio nacional buscan garantizar productos de calidad y a precios al alcance de todas y todos. Diego Méndez da Silva, la noticia. Y el gobierno bolivariano se desplegó para atender a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo financiero como parte de los lineamientos instruidos por el presidente Nicolás Maduro Moros. La jornada inició en la base de misiones Luchadores de Caixa, el municipio Paz Castillo del estado Miranda, donde el sistema de misiones puso en marcha todo su potencial de atención al pueblo. Porque las bases de misiones precisamente fueron localizadas en los sitios de mayor pobreza. Sin embargo, el presidente nos ha dicho, todas las bases de misiones hay que revisarlas, hay que ponerlas a funcionar, porque nosotros como veníamos recuperándonos y avanzando en lo social, alcanzando indicadores importantes, se fue debilitando. Por ejemplo, las casas de alimentación, llegamos a 6.000, luego las cerramos porque ya habíamos alcanzado las metas. Sin embargo, ahora tenemos 3.000 casas de alimentación, tenemos 1.000 bases de misiones. De estas 1.000 bases de misiones, tenemos que garantizar que como es un hecho positivo para nuestro pueblo, nosotros fortalecerlas. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó que ante las dificultades, los venezolanos deben trabajar unidos y proteger a los más pobres. Por eso quiero convocar desde este pueblo solidario y amoroso que es los Valles del Tuy, al amor más supremo, a toda la fuerza del amor, para que con solidaridad vayamos a proteger al que más lo necesita, vayamos a abrazar al que más lo necesita. Y este esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano con sus misiones, con toda su capacidad de amar, no es otra cosa que ir a la búsqueda del más necesitado. En esta gran jornada se realizaron entregas de ayudas técnicas y medicamentos a los mirandinos. Jennifer Izquierdo, La Noticia. También la comunidad Altos de Suapire del estado Miranda fue atendida con una jornada que permitió abrir registro para el plan Chamba Juvenil. Estamos aquí en una extraordinaria actividad con nuestro ministro Pedro Infante, incluyendo a los chamos de Chamba Juvenil, dándole respuesta en materia deportiva a los estudiantes de nuestro municipio y apoyando cada vez más a la juventud, leales siempre, traidores nunca. Nosotros en esta jornada estamos tratando de que todos los jóvenes presentes en nuestra comunidad tomen conciencia para recuperar los espacios, para poder así seguir y avanzar con nuestra juventud, que nuestra juventud pueda salir y seguir adelante, que esta guerra no nos va a pasar. Vamos a luchar por esto, presidente, cuente con el apoyo de la juventud del municipio de Pascandillo para cumplir con todas las tareas que usted nos ha comentado hasta el momento. La visita permitió diagnosticar las necesidades de esta comunidad e implementar planes para impulsar los emprendimientos juveniles. Y atendimos a nuestras UVC, a los jefes de calle, jefes de comunidad, a la gente de las bases de emisiones, revisando el tema de la alimentación, la salud, los servicios básicos, el tema del desempleo, emitimos chamba juvenil, los programas productivos de Soy Mujer, Soy Joven Productivo, para garantizar, incorporar a toda la población posiblemente a todos los procesos productivos, de emprendimiento, entre otros. Pero también, bueno, conociendo las principales dificultades en la infraestructura social. Se tiene previsto iniciar jornada formativa para evitar el embarazo a temprana edad en los 26 planteles educativos del municipio Pascastillo, una iniciativa entre los despachos de la juventud y deporte, y de la mujer e igualdad de género. Esta jornada incluyó actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a los niños y jóvenes de la comunidad de altos de Suapire. Algana Tobar, la noticia. Y Venezuela es víctima de un feroz bloqueo naval comercial por parte del gobierno de Estados Unidos. Así lo denunció el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. ¿Cuántas cargas y barcos que traían medicina, alimentos e insumos, han parado en los puertos? ¿Cómo se da el mecanismo de persecución financiera, comercial y naviera? Venezuela está viviendo ahorita lo que yo califico un bloqueo naval comercial. No hay barco que pueda venir a Venezuela a traer un tornillo. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana. El jefe de Estado explicó que los más afectados por el bloqueo financiero son los pacientes de enfermedades crónicas, como es el caso de los que requieren trasplante de médula ósea, cuyos procedimientos quirúrgicos no se realizan en el país. Debe saber Venezuela, PDVSA buscó alternativas y pagó 6 millones de euros. Y los 6 millones de euros los bloqueó y se los robó un banco. Y los 6 millones de euros eran para pagar los tratamientos y salvar la vida de venezolanos y de venezolanas de todas las edades. Esa es la verdad. En cooperación con Cuba serán atendidos los casos médicos paralizados por el cerco financiero. El gobierno de Cuba ha ofrecido y ya se ha coordinado la atención de cuatro niños, de cuatro casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados, gracias a Cuba. Asimismo encargó al ministro Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión Venezolana, en las negociaciones de diálogo en Noruega, exponer el caso de los bloqueos a activos de la filial CICO de la estatal petrolera. Que plantee en esa mesa de diálogo estos temas para ser solucionados de manera inmediata. Y que la oposición apruebe una propuesta que vamos a llevar para que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos y de las personas que necesitan ser trasplantadas. Vamos a llevar esa propuesta en Noruega. Exhortó a dejar las diferencias en lo político y dar una solución a las personas afectadas por la agresión imperial. Javier Nichirinos, La Noticia. La organización no gubernamental Fundalatin denunció la violación de los derechos humanos a pacientes venezolanos por las medidas unilaterales coercitivas que impone el gobierno de Donald Trump que impiden a niños, niñas, adolescentes y adultos recibir la atención médica que era financiada por los programas sociales de PDVSA a través de CITGO. El que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso. Por favor, póngase el corazón de la mano, de que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Por su parte, el señor Nelson Cerrada, padre de Valentino y Paula Cerrada, hermanos que parecen y padecen talasemia mayor congénita y requieren un trasplante de médula antes de cumplir los 18 años, clama por el cese del bloqueo estadounidense para que sus hijos puedan continuar el tratamiento. Lamentablemente, mi hija Paula no lo ha podido recibir, estuvo aquí con él, llegó con su mamá, pero por el momento no pudieron ubicar el donante, ahora sí ya está en la perspectiva de que está aquí, pero el problema es retornarla a través de Venezuela, aquí en Italia, es lo difícil y es la desesperación de muchos padres, y en este caso el mío, de no saber cómo hacer, por más que los médicos tengan la buena intención de hacer ahora el trasplante, no hayan cómo hacer de que Paula regrese. Lamentablemente, sabemos que hay un bloqueo brutal contra Venezuela, pero, de verdad esperemos que esto se pueda resolver, porque son los padres y más que todos los pacientes quienes sufren carne propia, el sufrimiento. Por su parte, la presidenta de Fundalatin, la Fundación Latinoamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Roussian, señaló que las medidas coercitivas afectan a la población más vulnerable y violan el derecho a la salud y a la vida, por lo que solicitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas que interceda para solucionar esta lamentable situación. Y nosotros, como Fundalatin, y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, hacerle un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana. Y, por último, nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos de volver al Estado venezolano a CITGO, devolverle a la filial de PDVS a CITGO y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana. En el momento de continuar con más de esta emisión estelar de La Noticia, les comentamos que se concretaron convenios de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado de Venezuela para avanzar en materia económica y productiva. Todos podemos desarrollarnos, todos podemos crecer. Entonces, si ustedes son exitosos, nosotros vamos a ser exitosos y el país va a ser exitoso. Hoy firmamos un compromiso de paz. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta lucha, en esta batalla, pero sobre todo en esta victoria, porque estoy segura que vamos a salir adelante y nosotros vamos a triunfar. En esta actividad se establecieron acuerdos con la gobernación del Estado de Aragua. Esto forma parte de una alianza estratégica con la Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad y otros seis convenios de carácter comercial con empresas privadas que apuestan al fortalecimiento de las obras públicas de Venezuela. Fueron ocho de los documentos firmados para darle fundamentación legal a los trabajos que realizarán con el Ministerio del Poder Popular para obras públicas. Y en otro ámbito, queremos comentarles también que el Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Eldemaro Villarroel, resaltó los beneficios para la Gran Misión Vivienda Venezuela luego de los encuentros bilaterales sostenidos con representantes del programa ONU África. Allá hicimos nueve reuniones bilaterales, Julio. Hicimos reuniones con Kenia, con Serbia, con Mozambique, con Argelia, con Turquía, con Botsuana, con Tazania, con Nigeria y con Malasia. Países que se mostraron muy interesados. Nos han pedido y se impresionaron muchísimo. Uno, por la fórmula que nosotros utilizamos, por ejemplo, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como te dije, donde el trabajador pone el 1% y el empleador pone el 2%. A tres países les llamó muchísimo la atención. Nos pidieron prácticamente que fuéramos a explicar. Ellos van a cursar invitaciones formales para que vayamos a exponerles cómo se maneja ese Fondo de Ahorro Habitacional. ¿Sabes? El FAO que conocemos aquí en Venezuela, que tienen todos los trabajadores públicos y los privados que se adscriban, ¿no? Sus empleadores lo adscriban a él para poder optar a créditos habitacionales. Y lo otro que nosotros pusimos a disposición es nuestra empresa Petro Casa, los productos Petro Casa. Y con el otorgamiento de más de 2.000 créditos productivos a mujeres venezolanas, clausuró la Expo Feria Soy Mujer en Ofensiva Económica, una ventana que durante tres días mostró el potencial de las féminas en esta materia. Más de 7.000 personas pasaron por estos espacios dispuestos en el Teatro Teresa Carreño durante los últimos tres días. 240 mujeres emprendedoras de seis estados del país presentaron productos agrícolas del área agropecuaria, gastronomía, repostería, artesanía, artículos de limpieza e higiene personal, entre otras. Emprendimientos para el impulso de la producción en el ámbito nacional. Hoy en este momento de crisis, en este momento donde nos quitaron ciertos rubros, bueno, es la batalla, pues nosotras ahí produciendo, haciendo y consolidando nuestro producto en el mercado. Esa es la idea, compañera, bienvenidas sean, vengan todos, vamos a producir porque nosotros necesitamos un país potente. Que crean, que vengan y que apuesten en este programa, que apuesten por nuestro país, que de alguna manera combatimos, ayudamos, ponemos nuestro granito de arena para combatir esta guerra económica que nos afecta sobre todo a las mujeres. En mi caso, yo junto a mi esposo, la creación de una incubadora totalmente artesanal, algo que da la producción de 180 pollitos a los 21 días, luego a los 3 días lo pasamos a la nacedora. 45% de la cartera crediticia de la banca pública va dirigida a las mujeres. En la expoferia, ellas recibieron 400 financiamientos productivos, pero simultáneamente en el país se entregaron 1.600 créditos por más de 5.000 millones de bolívares. 2.000 créditos que se convierten en grupos familiares, 20.000 grupos familiares, que se están fortaleciendo el día de hoy y que se sienten empoderadas, sobre todo a nuestras mujeres. Significa que podamos seguir fortaleciendo. También se ha demostrado la conciencia política y social que tienen nuestras mujeres de la importancia que es incluirse en los motores productivos. La expoferia mostró tres grandes sectores económicos, el agroalimentario, manufactura y servicios. Igualmente, 620 personas participaron en talleres, foros y charlas en el ámbito productivo. Ellas representan más del 50% de la población. Se unen al llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional. Y es que en los últimos tres años, más de 26.000 mujeres han recibido créditos a través de la banca pública para impulsar los distintos sectores productivos en el país. Desde el Teatro, Teresa Carreño María Jiménez, La Noticia. Y seguramente usted ha escuchado esa expresión que dice, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Pues así lo consideran quienes hoy se involucraron en el primer repique de tambor en homenaje a San Juan Bautista. Esto fue en la emblemática región de Curiepe, en el estado de Miranda. Carlos Valera nos amplía esta información. Gracias por el contacto informativo. Específicamente me encuentro en la plaza Curiepe, en el estado de Miranda, donde se está realizando el primer repique para celebrar los tambores de San Juan. A mi lado se encuentra la secretaria de Cultura, Marían Martínez, quien nos amplía la información acerca de esta importante manifestación. Escuchemos. Sí, el día de hoy, la gobernación de Miranda, la red de patrimonio, el Centro de la Diversidad Cultural y todos los que son los cultores, los promotores culturales y los devotos y promeseros al culto de San Juan Bautista, hacemos acto de presencia en lo que es el primer repique de tambores que surge a partir de las 12 del mediodía con las campanadas. Es lo que marca el inicio de esta fiesta tan importante para todo el pueblo mirandino. Secretaria, ¿a partir de qué fecha se estará realizando la celebración? El 24 de junio es la celebración de San Juan. ¿Qué días, cómo va a ser estructurada la programación de esta importante actividad? Sí, fíjate, recientemente nos reunimos todas las instituciones que acompañamos a la festividad de San Juan Bautista en el Centro de la Diversidad Cultural, un poco para evaluar lo que va a ser esa programación cultural que vamos a estar ofreciendo a quienes nos visitan en el Estado Miranda y vamos a tener, entre otras cosas, en la Casa de la Cultura de Curiepes, Juan Pablo Sojo, actividades vinculadas a lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Y todo lo que es la Convención de la UNESCO, un poco para que todos los que nos acompañen a esta festividad comprendan, ¿no? Todo lo que es la manifestación y que por qué el hecho de que los repiques de los tambores, la vestimenta incluso que se usa tradicionalmente, cuál es el comportamiento que tenemos que tener todos ante esta festividad religiosa. Entonces es bien importante que todo el Estado Miranda va a estar abocado a trabajar efectivamente para garantizar que la fiesta se celebre como se ha hecho siempre, ¿no? Pero rescatando esos elementos de la ancestralidad, lo tradicional y lo que nos identifica como mirandinos. Gracias. Fueron palabras de la Secretaria, pero a mi lado también se encuentra la profesora Luisa Madrid. Cuéntenos, háblenos un poco sobre la tradición de la cultura y la importancia que tiene esta importante manifestación de San Juan para que el pueblo venezolano conozca sobre esta importante manifestación. Bueno, bienvenidos a Curiepe, el mejor pueblo del mundo. Este, es importante la receptividad de todo curiepero con respecto a esta manifestación. Para nosotros este legado ancestral, el legado de nuestros abuelos, significa muchísimo. Por lo tanto le vamos a pedir a toda Venezuela y al mundo entero donde nos vean que por favor respeten esta particularidad de esta fiesta y en estos momentos mucho más cuando aspiramos, junto con otros estados de Venezuela, a ser parte de ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros los curieperos les damos la bienvenida a nuestro pueblo, más les pedimos que por favor nos respeten todo lo que son nuestras tradiciones, todo lo que es nuestra manifestación. Curiepe, el mejor pueblo del mundo. Aquí los esperamos. Bien, fueron palabras de la profesora Luisa Madrid, quien destacaba que es muy importante esta celebración. Amigos, esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retomamos el paso al estudio. Adelante. Momento de revisar información internacional en la emisión estelar de la noticia. Este viernes, un grupo de hondureños y hondureñas protestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, quemando cauchos en la entrada de la sede diplomática en rechazo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Es el segundo día de protestas en Honduras, promovidas por profesionales de la salud y del Magisterio, en rechazo a la privatización de los servicios médicos y educativos en esa nación centroamericana. Fuerzas policiales llegaron al lugar 15 minutos después de iniciada la manifestación y practicaron diversas detenciones. Y mediante un comunicado, el gobierno bolivariano insta a las autoridades hondureñas a propiciar el diálogo ante la situación de inestabilidad política que vive esta nación de Centroamérica. A continuación presentamos el contenido del texto oficial. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su profunda preocupación por la situación de inestabilidad política y social suscitada en la República de Honduras, donde se han desarrollado masivas propuestas populares y protestas ante las propuestas de privatización de los derechos más sensibles de la sociedad de ese país. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a las autoridades hondureñas a propiciar el diálogo nacional a fin de escuchar y atender las demandas del pueblo y respetar los derechos humanos de los manifestantes a través de la contención del uso desproporcionado de las fuerzas del orden público Caracas, 1 de junio de 2019. Y un empleado de servicios públicos descontento abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en la ciudad de Virginia Beach, al noreste de Estados Unidos. Las autoridades reportaron 12 muertos y varios heridos. Asimismo confirmaron que el responsable de los hechos fue abatido por la policía. Sospechan que el agresor compró las armas de fuego legalmente, de acuerdo con la formación y la información preliminar de los investigadores. Bien, y este viernes culminó el foro de paz de Jeju en Corea del Sur, donde expertos y políticos de los países asiáticos discuten temas de paz y desarrollo en la región. Estos expertos aseguraron que las fricciones económicas y comerciales provocadas por Estados Unidos han causado un daño potencial al orden económico mundial, a la paz y a la estabilidad. Asimismo destacaron que la profundización de la globalización y el unilateralismo no será respaldado por el mundo. Afirmaron que el desarrollo de China se ha convertido en parte crucial del mundo. Y la guerra comercial emprendida por Estados Unidos no impedirá que Beijing avance. Y los partidarios del orgullo gay desbordaron las calles de Seúl, la capital de Corea del Sur, para celebrar el Festival de la Cultura Queer de Seúl. Miles de miembros de la comunidad LGBT asistieron al festival que también celebra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Taiwán. La ceremonia marca el vigésimo de su tipo y participantes aprovecharon para exigir igualdad de género y la ley que permita el matrimonio homosexual en Corea del Sur. Y la compañía telefónica británica EE lanzó la primera red 5G del Reino Unido a pesar de la prohibición impuesta por el gigante, o por Estados Unidos, al gigante tecnológico chino Huawei. Esta red les ofrece velocidades de datos mucho más rápidas en las ciudades designadas del país. El analista de la industria Ben Woods hizo y filmó unas pruebas donde se muestra que la red 5G alcanza a velocidades de hasta 700 megabytes por segundo. El segundo lanzamiento y el lanzamiento de las redes 5G se considera una de las mayores innovaciones desde el nacimiento de la Internet. Y al menos dos personas se encuentran desaparecidas y otras 38 resultaron heridas este sábado luego de una explosión en una fábrica de producción militar ubicada al este de Moscú, la capital de la Federación de Rusia. La onda expansiva rompió cristales en 3 kilómetros a la redonda y afectó las zonas de la fábrica y a las afueras de la ciudad de Sertzinsk. No se descartan nuevas explosiones ya que además de fabricar munición, en particular trilita, en la nave incendiada hay almacenados otros artefactos explosivos. Y el embajador chino en Moscú, Li Hui, aseguró que los lazos entre China y Rusia se han convertido en un modelo de relaciones de potencias durante el 70º aniversario del establecimiento de cooperación entre ambos países. Li Hui afirmó que las dos naciones han mostrado al mundo energía positiva como la paz y la cooperación al apoyarse mutuamente en la organización de actividades diplomáticas. Asimismo, aseguró que las relaciones en todos los ámbitos se han consolidado, incluyendo el comercio agrícola, electrónico y las finanzas. Bien, nosotros cerramos esta emisión estelar de La Noticia. Hoy es primero de junio, por eso en nombre de todo el equipo de Venezolana de Televisión, pues deseamos que tengan un excelente inicio de mes, que sea productivo y feliz para todas y todos en nuestra gran familia venezolana. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares y siga, como siempre, en la sintonía de Venezolana de Televisión. Ya viene La Hojilla con un interesante contenido en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!